Hay cosas que solo tenemos en el sur. Son esos colores, esos olores, esos gestos. Y ese sabor especial que luce en nuestros platos. Es el arte que regalamos, nuestra piel, nuestra alegría y nuestras manos. Es el amor por el mar, por la luz, por la tierra y la sostenibilidad. Es el cuidado de los detalles, la salud, la calidad, las ganas de disfrutar. Es nuestro gusto único. El gusto del sur. Sabor, sostenibilidad, salud. Junta de Andalucía.